Síntomas del mesotelioma. Los síntomas iniciales del mesotelioma suelen aparecer meses antes del diagnóstico en forma de dolor torácico no pleurítico, como un pinchazo, sino sordo y mal localizado, así como disnea sensación de dificultad respiratoria variable en relación a la cantidad de derrame pleural. También puede aparecer tos seca, fiebre y sudoración nocturna, astenia cansancio y pérdida de peso. Se presenta la mayor parte de las veces de forma unilateral 95%, y sobre todo en la zona del hemitórax derecho 60%, probablemente en relación a su mayor volumen. La progresión de la enfermedad produce insuficiencia respiratoria, y la invasión de estructuras vecinas puede dar lugar a disfagia, dificultad al tragar, disfonía, plexopatía brachial, afectación del plexo nervioso, o síndrome de la vena cava superior. Cuando hay compresión de esta vena principal se producen síntomas como disnea, hinchazón a nivel facial y del brazo, tos, dolor torácico, disfagia, cianosis, congestión, cefalea y mareo. El mesotelioma puede acompañarse también de síntomas derivados de síndromes paraneoplásicos se trata de diversos grupos de síntomas que sufren los pacientes de cáncer, y que no pueden ser explicados por la invasión local del tumor ni sus metástasis, sino que se asocian con la liberación de sustancias biológicamente activas por parte del tumor, que ejercen sus efectos a distancia. De hecho, pueden ser el primer signo que advierta de la presencia de un tumor. Gracias. 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 Gracias.